Rubio cóctel que emborracha, así es Mary Tu meleno que es de plaza, quiero para mí Allí lo tenemos a Valdés en pantalla, muy sereno, muy tranquilo Monzón también, acomodado en su esquina Aguardando la indicación del Timekeeper para comenzar el combate Pelea número 101 para el argentino Pelea número 64 para el colombiano Todo dispuesto, el señor Leschot lo llama a combatir Y este es el primer round de un combate pactado a 15 Ahí está Monzón tratando de entrar con esa mano izquierda Es Valdés el hombre de menor talla y 6 centímetros de ventaja a favor del argentino Trata de acercar el colombiano, Monzón siempre con esa mano izquierda Tratando de frenar la agresividad del hombre Que ostenta la faja de campeón del mundo del Consejo Mundial Luego buscando Valdés Dirigido por el veterano Chino Govín Un hombre nacido en Cuba Milter Brusa el segundo principal del argentino Están con la izquierda y la derecha Monzón tratando de frenarlo al colombiano El sexto con la sur del argentino Décimo, cuarta pelea del título mundial O por el título mundial De Carlos Monzón Lleva con 33 años a este compromiso No puede acercarse Valdés a pasos cortos La pelea por momentos es lenta Están en el clásico round de estudios En el primer rasal Ahí es la derecha peligrosa de Monzón Y abierto camino con la surda Muy bien Cabaldés Continuando el peligro Que tiene el trozo de su mano derecha Voy a repetir la maniobra Fuera de distancia Guimbozón castigando en la media Toco otra vez Con el trozo También el cuerpo Cabaldés buscando Con un boleado de mano derecha Se escapa Se le escurre Guimbozón Y lo toca con una mano muy fuerte El argentino Se doblaron las piernas Por un instante del colombiano Ahí está Monzón Intentando abrir camino a su derecha No encuentra el blanco Tira la surda Pero se le escurre Se le escapa Valdés Allí entró Con una derecha muy justa Muy neta El pupilo de Bruza Muy buena Es izquierda De Monzón Abierta De contra Del pierro Valdés Arriba Con un zarpazo Derecha Mano muy abierta Se agazapa Inteligentemente El argentino Caminando De izquierda Derecha De Monzón Le da blanco Fijo a Valdés Suena la campana Y termina No Frenan las acciones Una desinteligencia Del árbitro Con el timekeeper Me dio la sensación De haber escuchado la campana Ahora sí Segundo round en más Alejandro Valdés Cruz Monzón El que entra rápido Con esa izquierda Y combinación de derecha A manera de 1-2 Combinación Clara Precisa Del argentino Esta vendría a ser La cuarta defensa De la corona De Valdés Tiene 3 Ante Tonda El argentino Ramón Méndez En Cali Y Rubi Robles En Cartagena La de Tonda Fue en París Y hoy le toca Con Monzón En Monte Carlo Allí está Está buscando Con la mano izquierda El argentino Segundo round Este combate Factor 2-15 Lo busca En los planos bajos El colombiano Monzón lo frena Con esa izquierda Peligroso en el cuerpo El colombiano Y sobre todo En la media distancia Con su cross De izquierda Y con su cross De mano derecha Trato de entrar Monzón trabajando Con la zurda Se desenvuelve Mejor 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 Plantado Más sereno El argentino Y el colombiano Tratando de ganar La medida Lo veo nervioso Suavaldés Es muy difícil Pegarle a Monzón La guardia La guardia muy cerrada Del argentino Y el colombiano Que por momento Se desespera Ahí está la izquierda Y está la izquierda La derecha De Monzón Dominando a los grandes Allí en el centro Lo va a perseguir Lo va a perseguir el colombiano Que izquierda Que derecha Un gancho Un gancho derecha Durísimo Abajo del argentino Pero Valdés Valdés no ceja Por la izquierda Por la izquierda Del argentino Una derecha Cortita Que ni se vio Pero entró bien Lanzada por el santafesino Lanzada por el santafesino Luntes largos Algunos curvos Cuando suena la campana Y termina El segundo rato Ahí vemos La repetición De esta vuelta Está tratando de entrar Con esa derecha Muy abierta El colombiano Con un cross de zurda Que pega en los brazos De Monzón Intenta con la derecha Se le escapa El santafesino Ahí va con una izquierda No entra Con la derecha Se corre Con ese side step Perfecto El argentino Y lo deja fuera de distancia Y está el chino Govín Indicándole a su pupilo La combinación de manos Que debe lanzar Bruza trabajando En el rostro de Monzón En el cuerpo también Y todo dispuesto Para que se inicie El tercer azar Allí se reincorporan El local para Monzón Recordamos Que lea Unificatoria del título Mundial mediano Poseedor de la faja De la asociación mundial El argentino Monzón Representa el consejo El colombiano Rodrigo Valdez Y está Monzón Con manos muy duras Se lo trata de llevar Rodrigo Sobre las hogas Sale Monzón Peleando con esa izquierda Intenta con el cross Marra Lo acercando a Rodrigo A pasitos cortos Contra con una derecha Pero hasta ahora Es claro El dominio De la argentina Que bien las izquierdas Y los ganchos de derecha No dejándolo Entrar al colombiano Otra vez la izquierda Otra vez la derecha De Monzón Que bien Está trabajando El pupilo de Brusa Justa Valdez Al cuerpo No puede Va acercando a Monzón Entra con esa izquierda Es el colombiano Están forcejeando allí Interviene el árbitro Y se para Una mano muy baja De Valdez Que está voleando La zurda arriba No encuentra la medida Monzón lo enfría Con ese jab de izquierda Entra con el cross De mano derecha Monzón Golpes abajo Se tapa El colombiano Y está a la izquierda De Monzón Fernando Lolo Lo hace saludar Prácticamente al público Llegó el colombiano Con todo Monzón trabajando Inteligentemente Lo mira el árbitro Quiero recordarles Que Monzón no pierde Desde 1964 Para ser más casinos El 9 de octubre Cuando le ganara Más 100 De esto han pasado 11 años 8 meses Y 17 días Y con su accionar Sobre el ring Está demostrando Que tampoco Va a perder Esta noche Ante Rodrigo Valdés Pese a los esfuerzos Que está haciendo El challenge Muy sereno Hasta el momento El campeón Del mundo De la situación mundial Está velado Por acá derecha El cajón La izquierda Ha ganado Los anticipos A Valdés Ha manejado La plena distancia Que le ha querido Y ha pegado Los golpes Claros y netos Valdés Se ha desesperado Como ahora En acortar distancia Pero no ha podido Frenar Ese vallado De izquierda Que le ha interpuesto Carlos Monzón Que derecha El áperca Otra vez Del argentino Forcejeos Y una palanca De Monzón Para mantenerlo Indistinto Acá en el cuerpo Se lo saca Con un cross Viene el áperca De Monzón Aunque no entró Claro Pero oportuno Allí suena la campana Y que están Cuarto rango Monzón el que manda Con la izquierda Desde el comienzo De la vuelta Queda encerrado El árbitro Monzón con izquierdas Y gancho de derecha Al cuerpo Cuando se acerca El colombiano Esa es la fórmula Y ahora Advertencia del eschote Al colombiano Por la cabeza Muy claro Muy gráfico El árbitro Al tocarle la frente A Rodrigo Valdés De derecha De Monzón allí Había perdido Un poquito De sustentación Había levantado La planta Del pie derecho Entra Valdés Con una mano dura Combatiendo En el cuarto asalto Ya Hay un gancho De izquierda Fuerte Y uno de derecha Por el argentino Repite la maniobra Con ganchos Arriba La cabeza Se va acercando Monzón Con el jab De izquierda Tenemos claras Ventajas Para el argentino Hasta este asalto Frente a la izquierda De Monzón Una derecha Muy abierta Un cross Por parte de Valdés Que ya tiene Inflamado El pómulo derecho Debajo del ojo Observen ustedes Cómo está El rostro Del colombiano Mientras Monzón Con esa derecha Fuerte Un gancho Izquierda Abajo Domina voluntad El santafesino Es una iniciativa Sin golpes La de Rodrigo Valdés Peligrosísimo Entrar en el fuego Y no sacar las manos Y Monzón A voluntad Está destruyendo Poco a poco El campeonato Amarró algunos golpes El argentino Viene la réplica Cortita De izquierda De Valdés Pero está esa derecha Esa escopeta De Monzón Mandando allí Se va Rodrigo Valdés Entró con una mano Neutraliza Monzón Palanca Vuelve a separar El árbitro Se quiere acercar Pero tira los golpes Fuera de distancia El pupilo De Clancy Y Govín Y no logra marcar La diferencia Que él necesita Sobre todo En la medida de distancia Ahí estamos Con ganchos Tratando de abrir Vienen caminando Al centro del cuadrado A través de la palca derecha De Monzón Abajo Qué derecha De Monzón Cuando suena La campana Y termina el rango Las imágenes Nos vuelven A mostrar A Govín Y a Jill Clancy Que le está haciendo Una demostración Práctica De lo que debe hacer En el rango Le levanta Los guantes A Milcar Brusa Un diálogo cortito Con Leturi Ya están combatiendo En el quinto rango Y Rodrigo Allí el hombre Que está poniendo La cabeza En forma antirreglamentaria Sobre el pecho De Monzón Mira la derecha Muy abierta Rodrigo Valdés Observen Ahora el pómulo Izquierdo Debajo del ojo izquierdo Como está inflamada Esa zona Y esta moción Con izquierda Así derecha Castigado mucho En los primeros cuatro rons El argentino Que gana con claridad Esta pelea Hasta el momento Con mucha entereza El colombiano Trata de acercarse Al cuerpo Pero Monzón No le permite Trabal Y se lo saca De un empujón Prácticamente Toca con la izquierda Se va contra La soga Valdés Y así en la medida Que Monzón Lo viste a la pelota En largo Con esa zurda Trata de acortar El colombiano Proyectan las penazas Esas pinzas De Monzón Para neutralizar La acción Así con una mano abierta Entró con esa derecha En cruce El colombiano Pero Monzón Vuelve a marcar Rápidamente El ritmo Con el chap Un golpe cortito De izquierda Sobre la boca Del estómago Lanzada por el argentino Reiteramos Para la televisión argentina Del estadio Luis II De Monte Carlo Escenario De grandes peleas Y de grandes combates Así lo está buscando Trata de entrar Rodrigo Valdés Con Monzón El que estaba Tocando con la izquierda Y se están agarrando Separa el árbitro Va con la derecha Trata de entrar Monzón Con el gancho De derecha abajo Mira el colombiano Al árbitro Allí viene Rodrigo Trata de entrar Una derecha Hasta el momento Da la sensación De que Rodrigo Valdés Fue un retador Pero él está defendiendo Esta noche La faja de campeón Del mundo Del consejo mundial Que obtuviera En 1974 El 25 de mayo En una recordada pelea Con Benny Briggs Suena la El sexto round Allí está Abre rápidamente Valdés Con una derecha Marraba Esampulosa Derecha Rodrigo Valdés No son siempre Con la zurda Mandando Toca con la derecha Corto No lo vemos A Valdés Como cuando le ganara A Benny Briggs Por no cabo En el séptimo round Sobre este mismo ring Allí intenta Con la derecha Se le escapa Monzón Trata de llegar Al cuerpo Más decidido El pupilo de Coancy Ahora Monzón entró Con una mano Muy dura Abajo Allí estaba Contragolpeando Valdés Pero se encontró Con el áperca Del argentino Ahí va Valdés Con gancho Izquierda abajo Quería volver Con la derecha Arriba Pero enseguida Cae La maraña De brazos De Monzón Que le anula Toda posibilidad Toca con mi izquierda Corta Valdés Buena mano Y algunos Y una derecha Durísima Del argentino Que se filtra Por la guardia Semi abierta Del campeón Del consejo mundial Y levanta El áperca Monzón Otra vez Toca con la izquierda Con la derecha Vuelve a dominar En el contragolpe El argentino Con golpes largos Pegó todos los que quiso Sobre el rostro Del colombiano Y otra vez La izquierda Y la derecha A manera de 1-2 Y ahí lo desequilibra Monzón Con golpes cortos Suena la campana Y termina la vuelta Tenemos en imagen A Rodrigo Valdés Con el chino Govín Ahora su compadre Y muy Carlos Monzón Nuestro juicio Por 4 puntos Con una izquierda Con una izquierda Al argentino Y la guardia baja Está peleando Con los brazos Un poco caídos Ahora el argentino Lo trata de desbordar El colombiano La boca abierta Carlos Así intenta el colombiano El colombiano fuerte Con izquierda y con derecha Separa el árbitro Queremos que el argentino Pueda mantener el ritmo Que llevó Hasta el momento Izquierda y una derecha Muy recia Del santafesino Están agarrados allí Otro forcejeo Ahí se agarran Se lo saca prácticamente Y no empujó Monzón Entra con izquierda Y con derecha Muy recia arriba La cabeza Otra vez la combinación Y siguen mandando Los golpes Largos de Monzón Aunque Valdés No ceja en su empeño De la pelea corta E ir a la pelea corta Allí está Un detalle importante Para remarcar Monzón estuvo parado 6 meses Y 13 días Su última pelea Fue frente a Gratien Un tonado en París 6 meses y 13 días Es inactivo Es inactivo Es mucho Esperemos que esto No resienta su acción Allí va buscando Y va buscando con la zurda El colombiano No entra Es Monzón el que lo castiga Con una derecha muy abierta Con el áperca Se filtra Una izquierda cortita De Valdés Hay una derecha en cross Del argentino Una zurda Por el colombiano Vuelve a separar El árbitro Una derecha muy abierta De Valdés No entra Busca con la izquierda Se lo lleva Monzón Caminando hacia el centro Por el ring Hay zarpazos Y mandobles De los dos Trata de pelear Siempre en el cuerpo Valdés Suena la campana Y termina el rango Las imágenes Nos vuelven a mostrar A Rodrigo Valdés Con su ojo izquierdo Prácticamente cerrado Ve muy poco de allí Le están limpiando el rostro Allí está Jill Clancy Lo ve cansado también a Valdés Una pomada cicatrizante Y desinflamatoria Le están pasando sobre el rostro A Rodrigo También con la bolsa de hielo En la nuca Trabajan los ayudantes En la esquina de Monzón Hay más tranquilidad Observen que las cámaras Permanentemente Enfocan al colombiano Ahora están con Monzón Allí escondido Detrás de la espalda Lectura Recibe su bucal No tiene ni una marca En el rostro del argentino Todo dispuesto Octavo round en marcha El colombiano sale Como si le dieran cuerda En el rincón Ha recibido Durísimo castigo Pero está Físicamente Da la sensación De tener Resto Para sobrellevar Esta pelea Tan dura Y tan intensa Vamos a ver Monzón Que venía abriendo Un poquito Su boca En el séptimo asalto Como está de oxígeno Allí forcejeaban En el centro del rincón Otra vez la surda De la argentina Tratando de marcar La distancia Es Valdez El que entra Con una derecha Durísimo Una izquierda Situación difícil Para Monzón Entró con una mano Durísima Valdez Aferra desesperadamente El argentino Es un momento dramático La pelea Parece darse vuelta Situación netamente Favorable al colombiano Que entró con una derecha Tremenda Dramática Allí está Monzón Tratando de congelar Las piernas Endurecidas Del argentino Cuando estamos En el octavo round Aquí en Monte Carlo Una pelea Que estaba ganando Con claridad Se le complica En este asalto Se para el shot Lo busca Valdez Le falta claridad Al colombiano Está tratando De hacer tiempo De enfriar De congelar Las acciones El santafesino Que vuelve a recibir Una derecha No muy clara En el centro del ring Ya los puños De Monzón No tienen el vigor Ni la velocidad De ranza anteriores No obstante Trata de mandar Allí con la izquierda Y Valdez Con una zurda Muy baja Prácticamente En la pierna Le pegó Busca por adentro Entra otra vez Valdez Con manos duras Pero Monzón Lo toma con un cross De mano derecha Están forcejeando Se le complica La pelea Al argentino Y entro Con derecha fuerte La cabeza Peligrosa De Valdez Lo saca Monzón De un empujón Mete la derecha A fondo El argentino Sigue persiguiendo Rodrigo A Monzón Este está sobre las ogas Aguanta La cabeza Antirreglamentaria Y el árbitro Le llama la atención A Monzón Al revés Allí va la carga Valdez Otra vez Con esa cabeza Manera de tercer puño Monzón Con la izquierda Con la derecha Alternativamente Por un instante Y la sensación De que se paraba Como zurdo Y entra con otra derecha Muy dura Valdez 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 para el referí Octavo round De un combate Pactado a 15 Unificatorio Por el título mundial De los medianos Faja del consejo Para Rodrigo Valdez Faja de la asociación Para Monzón Cuando suena la campana Y termina Allí va Valdez Otra vez En el cuerpo Trata de agarrar El argentino Tiene la sensación De que ya le pesan Los brazos Y las piernas A Monzón Venía ganando Con toda claridad El santafesino Pero esa mano Del colombiano Fue dura Está Monzón Apelando a todos Sus recursos Y su experiencia Lea número 101 Y hay un rebote Entraba Monzón Con esa mano Muy dura 11 años 8 meses Y 17 días Que no pierde Monzón Está llaviendo Con esa izquierda Es el colombiano Que va a la carga Violentamente En la foca De servicios Del colombiano Cuatro derrotas El único Nombre importante De esas derrotas El de Ralph Paladin Las otras Fueron hasta Escobar Juanín Y Pit Toro Hombres de segunda línea Allí está dominando El colombiano otra vez Con izquierda Con derecha Pelea número 64 Para Valdés Trata de entrar Monzón Con esa izquierda Repite la maniobra Con la derecha Se tapa el colombiano Va al frente Soporta esa izquierda De Monzón Va a abrir el árbitro Muy lastimado Sobre el ojo izquierdo Valdés Tan cansados Los protagonistas Otra vez Aperrados Haciendo tiempo Allí lo busca Monzón Con una aperta De mano derecha De Valdés El que tira Algunos golpes Fuera de la línea Entreviene El referido Y vuelve a secar Encimando Valdés Se ha quedado Monzón Vamos en la novena vuelta Y lo va a buscar Valdés Con golpes al cuerpo Se lo saca Monzón De un empujón Trata de entrar Con esa derecha Valdés Regulando El oxígeno Monzón Ahí están en el cuerpo Otra vez Interviene el árbitro Quiere cambiar el destino De esta pelea Rodrigo Venía ganando Monzón claramente Intenta con la izquierda Con la derecha Cuando suena la campana Y termina el rango Todavía mantenemos Claras ventajas Para Monzón Pero ya la pelea No es la misma De las seis primeras vueltas Ahí está el colombiano Con el pelo de izquierda Entra con la derecha Al haber perdido Reitero Al haber perdido Velocidad de brazos Y al lentificarse En sus movimientos Monzón Recibe las manos Con más claridad De Valdés Ahora Y le hace más fácil Al colombiano Pegarle a nuestro Compatero Vea Monzón Con la izquierda Ya no hay la dinámica Ni la tonicidad muscular De los rounds anteriores En el argentino Arriba Valdez Con izquierda Con derecha Hay una advertencia Del árbitro A Monzón Le pide serenidad Le dice un geto También con el pulgar Cuidado Las combinaciones De Valdez al cuerpo Y hace difícil Por momentos Al colombiano Pegar arriba La cabeza Levantado el árbitro Muy estático Muy estático Muy estático Lo espera Lo espera allí Rodrigo Midiendo el contragolpe No puede entrar La derecha Abajo de Valdez El cross arriba Otra izquierda Y se recuesta Sobre las hogas Carlos Carlos Moza Siento corto Suena la campana Y termina el round Ahora las cámaras Ahí está reincorporado Y ya están peleando El undécimo Arran No están tratando De buen andar No están perrecido Un cross izquierdo Arriba la cabeza Ya el de sur De Monzón Intentaba con el Aperca Ya cargaba el Lech De izquierda Una buena derecha De Monzón No obstante Valdez Está interesado En la entrada En la media distancia Allí está trabajando Bien Monzón Ahí lo toma Valdez Con izquierda Con derecha Hacia el cuerpo Traba el argentino Y de Seren Y del árbitro Ahí está Rodrigo Tratando de entrar Pelea unificatoria Por el título mundial De los medianos La faja del consejo Pertenece a Rodrigo Valdez La de la asociación A Monzón Que está tratando De frenar A su rival Con izquierda Y derecha Al cuerpo Están muy cansados Los hombres Eran cuatro rounds Y fracción Para terminar el combate Ahí está Monzón Deme el shot Al colombiano Para que no pegue Debajo de la línea Del cinturón Y le marcaba La coquilla De Monzón La zona baja Pidiéndole por favor Que no castigara allí Va con izquierda Y con derecha Ahora le pegan Una pierna A Monzón El colombiano Trata de dominar Con zurda Con derecha Queda prácticamente Encerrado el árbitro En el centro del ring Está Monzón Intentando con la derecha Valdez Se lo quiere llevar Por delante Al argentino Colocaba bien Esa izquierda Y esa derecha Monzón Cuando suena la campana Y termina el round Las tarjetas Al frente A Carlos Monzón Entran en el décimo Segundo round Trata de mandar Allí Rodrigo Con izquierda Y con derecha Ya por acá De izquierda De Monzón Una derecha Larga Valdez Haciendo cintura Se va tapando Monzón Con la izquierda Una perca derecha Del argentino Una izquierda Pero no lo puede Frenar a Valdez Que quiere siempre La pelea En la media Y corta distancia Con poca claridad Pero ha entrado Con muchas manos El colombiano No seca En su empeño Rodrigo Ahí está Monzón Tratando De frenarlo Con la izquierda Y con la derecha Pero hay una mayor Velocidad de brazos Ahora De Valdez Entreviene el echote El árbitro Monzón lo miró De reojo Al referir Y con muchos golpes Bajos de Valdez Trata de entrar El argentino Centro de cuadrado Marra Ahí se lo lleva Rodrigo Intenta pegar abajo Arriba Lo persigue Ahí está la izquierda Y la derecha De Monzón Para frenarlo Pero Valdez No seca Va al frente Muy guapo El colombiano Aguantando Todo lo que le tira Monzón Izquierda Así derecha Ahí goleaba Una derecha Larga Rodrigo El forse Ojeo Por un momento Da la sensación De ser una lucha Greco-Romana Ahí están En el gancho De izquierda Rodrigo Repite la maniobra Toca con la zurda Arriba Y están Abarazados Nuevamente Monzón tratando De mandar De lejos Pero Es Valdez El que se le tira Encima Prácticamente Tratando de anular El trabajo Del campeón Del mundo De la asociación Mundial de boxeo Y con izquierda Con derecha Monzón Parece recuperado Está atacando Valdez A esta altura Han hecho un desgaste Físico Impresionante Los dos Y finaliza El decimosegundo round Décimo tercer round En marcha Ahí están los hombres Trabajó mucho El rincón Del argentino A ese refrescado Monzón No obstante Va la carga Valdez Ahí va entrando El colombiano Recordamos Que nosotros Seguimos llevando Diferencias Para Monzón Se va acomodando El santafesino La pelea Se ha lentificado Ahí están En el forcejeo Rounds cruciales Estos La reserva De oxígeno Puede jugar Un papel Fundamental En el desenlace Si bien para nosotros Extraoficialmente Está ganando Monzón Falta todavía Mucho camino A recorrer Muy rápido El colombiano Movilizando Sus piernas Entraba allí Con combinación De izquierdas Y derechas Se mueve El colombiano Como si estuviéramos En los primeros ramos Monzón Con un andar Más lento Están luchando Se interpone Meleschot A la carga Valdez Otra vez Con izquierda Cuidado Peligro Lo deben hacer Parar Allí Monzón Lo trata de frenar Con combinaciones Largas Se va a Valdez Rápidamente Y caen En el abrazo Otra vez Rezapa mucho El colombiano Queda encerrado El árbitro Sigue tirando Con desorden Valdez Pero se lo lleva Por delante A Monzón Décimo Tercer asalto De un combate Pactado A 15 Unificatorio Por el título Mundial De los medianos Monzón El que quiere Mandar de afuera Se va a la carga Rodrigo Fallaba Con esa izquierda Corsejeando Los muchachos Suena la campana Y termina El round Otra vez En instantes Van a entrar En los dos últimos Asaltos De este combate Le levantan Los guantes A Monzón Respirando El argentino Va al centro Del ring Le dice Que aguarde Emel Schott Ahora sí Décimo Cuarto round En marcha Y va Valdez Tratando De descontar La ventaja Que le lleva A Monzón Que a esta altura Ya no es mucha El argentino Carga Valdez Con izquierdas Y derechas No se tiene que quedar Monzón En estos últimos rounds Va entrando Va entrando Valdez Fuerte Un gancho De izquierda Ahí están agarrando Interviene Le Schott Se para Se acomodan Un zarpazo Un boleado Derecha Fuera de distancia Fuera de medida Lanzado Por el pupilo Del chino Govín Es Monzón El que lo está midiendo Con esa izquierda Debe intentar Con alguna derecha El argentino Para frenar Esta embestida De Valdez Allí está con la izquierda El argentino La derecha Arriba La cabeza Repite la maniobra En cross Va separando El árbitro Parte final Del combate Ahí los desengancha De Melechotto Otra vez Se acomodan Va Monzón al frente Enredada la lucha La acción No floja Rodrigo Entra Monzón Con una izquierda Busca con la derecha Se lo saca De un empujón Trata de entrar Con una perca derecha Bien Monzón Le carga el cuerpo Valdez Sintió ese uppercut Del colombiano Ahí se van acomodando Intenta Valdez No puede Lo frena Monzón Con la izquierda Con la derecha Queda corto Encuentra la pelea En la medida Que más le conviene Monzón Vuelve a cargar Su cuerpo Cansado El colombiano Vamos Monzón Ahí están Y de una perca Una derecha Manos muy abiertas Del colombiano Aguanta sobre la suga Monzón Se lo lleva Caminando hacia el centro Del ring Vuelven a separar Ahí está La perca derecha El argentino Escapa Cuando pide A la izquierda Valdez Un izquierda Una derecha Tremenda La derecha De Monzón Cae Valdez Miren la cuenta Del shot Que se demora Cuatro Cinco Seis Siete Le dice a Monzón Que se vaya a su rincón Y ahora le da El ocho Le va a levantar las manos Le da el pase No le limpió Los guantes A Valdez Que tuvieron por el piso Una derecha Terrible De Monzón Que afirma Su puntaje Y ahora Allí está Le shot Separando Entró con un izquierdo Y con una derecha Se zambulló De cabeza Contra las hogas Cayó allí Muy sentido Valdez Como si se tirara Una pileta Por las manos Durísimas De Monzón Que allí está Dominando Décimo cuarto Asalto El argentino Asegura Sí Su puntaje Allí está Otra vez Con izquierda Y con derecha Se va quedando Valdez Y me parece Que ya este pleito Está definido Vuelve a separar El árbitro Cuando suena la campana Y termina Este dramático round Esperemos la repetición Para ver la mano De Monzón Sales Muchas sales Para Rodrigo Valdez Que llegó Totalmente sentido A su esquina Agua también Sobre su cabeza Y aguardamos La repetición De la televisión Francesa Para ver esa mano Allí está Valdez Tratando de entrar Con la izquierda Se va Monzón Retrocede Lo persigue Valdez Trató de entrar Ahí hay una derecha Durísima De Monzón Y cae Comiéndose literalmente Las hogas Y sacando medio cuerpo Lo tomó Viniendo Con esa derecha El argentino Una mano terrible Durísima Estaba baja La guardia del colombiano Y vino cayéndose Desde tres cuartos De ring Hacia las hogas Y quedó enganchado Allí con medio cuerpo Para afuera Las imágenes De la televisión francesa Mostrando a Monzón Queda un solo round Y este pleito A mi juicio señores Está definido Dos puntos largos En la tarjeta A favor de Monzón Allí está Valdez Están forcequeando Monzón intenta Otra vez Con ese escopetazo De derecha Cuando venía Descontando terreno Rodrigo Valdez Gana claramente La vuelta Monzón Con esa caída Que le inflige A su rival De esta noche Que está intentando Unificar Las dos coronas De los medianos Y está Monzón Otra vez Cuerpo a cuerpo Forcequeando a los hombres Se lo saca De un empujón El argentino La tarjeta va a entrar Valdez No puede Allí va al frente Con izquierda Y con derecha Se juega valientemente El colombiano Ya está como un autómata Sobre el ring Buscando siempre Los planos bajos De Monzón Y tratando de pelear En la corta Y media distancia Pero Monzón Tranquilo Sereno Con el triunfo En su bolsillo Debe enfriar Congelar En esta parte final El campeón argentino El campeón del mundo El hombre que representa La asociación mundial De boxeo El colombiano Descargando todo Su peso Su cuerpo Otra vez la izquierda A la derecha De Monzón peligroso Arriba la cabeza El colombiano Permanentemente Pegado Lo sigue a todos lados A Monzón No le da ventajas Le quiere achicar El ring Permanentemente De Monzón Monzón se va Sobre las hojas Se separan Intenta Y el colombiano Viene con izquierda Con derecha Monzón Traba Agarra Parte final Del combate No hay duda Que está ganando Carlos Monzón Allí está El argentino El colombiano Están en un forcejeo Interviene el árbitro Vuelve a separar Derechas al cuerpo Izquierdas Abrazado Los dos Palmea Emeleschot La espalda De Monzón Viene Valdés Al frente Buscando una definición En los segundos finales Un lucky punch Un golpe de suerte Busca Valdés Allí Monzón Lo toma con una derecha Está viniendo una aperca Pero insiste Insiste Valdés Una aperca Clarito de Monzón Y le carga el cuerpo El colombiano Mientras su segundo Se desesperan Pidiéndole que vaya A la carga Como si recién empezara La pelea Allí está Monzón Están trabados Final Termina el combate Lo quieren alzar Levantará Rodrigo Valdés Le levantan las manos No sé para qué Le levantan las manos Como indicando Hice los 15 rounds No sé para qué